hola gente cómo están espero que todo esté muy bien este era un vídeo corto que así que quiero hacerlo rápido hace ratito también subí un vídeo de agradeciéndoles por todo el apoyo que me está dando pero pues bueno ahorita vamos a hacer el club de la temporada el tipo de decisión de la bundesliga ya que fc 24 de las votaciones ya días lo quiero ser yo también y bueno vamos a empezar con el arquero obviamente y miren la verdad es que por gusto personal yo voy a elegir a lucas radek y sé que muchos dirán que es mejor cover pero es que para mí radek y tuvo buena temporada salió campeón de la bundesliga y eso hay es que eso eso es crucial para ser un jugador de la temporada ganar la liga imagínense invictos a ganar qué técnico de chavales bueno siguiendo con el equipo en los defensas lateral izquierdo obviamente y está en el derecho obviamente grimaldo y frimpón jugadoras de mi jugador favorito de la actualidad y pues bueno voy a hacer la cámara un poquito más pequeño el siguiente central yo voy a poner acá lo que ver y obviamente voy a poner también a yo tanta me está saliendo un 11 el bayern de vercus en la casa bueno siguiente bueno acá voy a poner a chaca a ver aquí qué más hay qué más hay que un montón de mediocampistas hay para elegir pero bueno yo voy a elegir el segundo mediocampista yo creo que está claro que tiene ser el llamado psicópata que le salió todo gratis ahorita en el fc 24 y pues bueno el último mediocampista voy a poner a musiela porque sí bueno delantero centro voy a poner a harry kane porque bueno está teniendo ahorita una buena temporada a pesar de no ganar título pero ahorita es el máximo goleador y asistidor goleador y asistidor de la temporada creo o sea es el que más goles y asistencias tiene en la temporada bueno obviamente este es el delantero de acá baja el bonifácea hay que se mueve la cámara bonifácea y el último delantero ahora quién pongo yo voy a poner a full club seleccionalista de champions y eso además marcó un tremendo golazo yo me voy a poner a harry kane como por banda porque es un delantero más de destreza y eso va a estar bueno pues ya vamos a enviar nuestro voto y ya estaría mi publicación de el que para mí debería de ser el equipo de la semana y pues bueno acá se va a acabar el vídeo de hoy algo cortito pero espero que les haya gustado nos vemos tal vez mañana o pasado con un vídeo nuevo adiós